Muchos no creen en sí mismos, muchos quizás la autoestima está muy abajo. Yo me hago la pregunta es, pero si tú no crees en ti mismo, ¿por qué dices que tú crees en Dios? Recuerda que Dios está en ti, y si tú dices creer en Dios, también debes decidir creer en ti mismo. Pero cuando tú crees en ti, tú puedes hacer las cosas, cuando tú crees en ti, tú estás creyendo a Dios en ese momento. Así que yo te animo a creer en ti y dejar a un lado todas las cosas que de alguna u otra manera están bloqueando tu bendición. Crea en ti, crea en Dios, crea en la gente, confía en ti, confía en tus destrezas, confía en tus habilidades. Deja a un lado ciertas cosas que quizás el tiempo tiene que sanarlas. Mira, las debilidades, tú tienes que convertirlas en fortalezas. También ellas son un instrumento de bendición para ti, pero no las dejes que se acaben con tu vida. Haz que tus debilidades se conviertan en fortalezas. Crea en ti y crea en Dios. Mi nombre es Marcelo Valverde y estoy para servirte. Chao, chao. 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 Gracias.